Tú me pediste permiso a mí para mudarte aquí Preparate, tú tienes abajo sacerdotes satánicos Porque él es un galiposte, no hay cualquier cosa a los que él es Es con miedo de tu hija que está en la niña seca Porque hay gente que ya no operan como seres humanos Y a él, era un demonio Al quinto día, él fue por la televisión mía Se metió Yo lo vi salir por la televisión, me hizo un demonio a ahogarme Y cuando me va a ahogar, yo digo Ella fue la que Bebe agua, Dios Te va a morir Si me tengo que morir contigo, me muero, pero no voy a beber agua Tú te vas a morir, tú te vas a tener que salir de mi cuerpo porque esto es un demonio a ahogarme Cada vez que yo quería beber agua o algo Algo que me domine, bebe agua El señor me decía, no bebo, no cojo Estoy con una iglesia Al principio todo estaba muy bien Pero cuando esas empezaron a supieron cuál era mi destino Y de dónde Dios me había sacado El pastor empezó a predicar de la tarde Arrepiéntate bruja Satanista Hechicera El señor te va a cortar de su presencia Dios te bendiga Dios te guarda de manera especial Bienvenido a tu plataforma Venancia Amparo Oficial Esto se puso serio Para mí una honra Es un honor De que ustedes siempre estén reportando sintonía Que sean parte de esta plataforma Que es de bendición Y será de bendición para mucha persona más En esta ocasión Estamos aquí Con una pastora Que a ustedes le ha gustado mucho Porque ha impactado su vida espiritual Y ha revelado muchas cosas al mundo espiritual Y su testimonio Es un testimonio verdadero Ya ustedes pudieron verlo En el video pasado Lo que ella contaba Y todo eso Así que Es para mí más que una honra Es un honor Tener aquí a la pastora Araceli Pastora Dios le bendiga O estar aquí en su casa Amén ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? En victoria Con el grito de la gloria Cristo viene iglesia Y nosotros ya nos vamos Amén Amén Cuéntenos Pastora ¿Cómo usted se ha sentido Con todo lo que se está viendo La gente escribiéndole Esa experiencia? Cuéntenos Me siento bien Barón Porque Hay algo especial Que se ha producido A raíz De esta plataforma Y es que Muchas personas Me han estado llamando Personas para reconciliarse Con Cristo Personas Me llamó un joven llorando Diciéndome Pastora Yo quiero Reconciliarme con Dios Porque yo sé Que esas cosas Vienen para la tierra Y no quiero perderme Me han llamado Muchas personas Se han reconciliado Otros se han convertido La gloria del Señor Ha sido una bendición Otras personas Han llamado para oraciones Otras tantas personas Han llamado para distintas cosas Y eso Es un beneplácito Me siento contenta El poder No sé cómo explicarlo Pero el poder ayudar Lo que es en el mundo espiritual Ya que yo no soy nada Una mota de fuego Me considero Los pies del eterno Pero a él le ha placido Hacerlo conmigo Para gloria y honra de su nombre También hay muchos mensajes Querido Contentar Y no he podido Y usted vio por qué No es que no quiera Es que me han entrado Tantas mensajes Que lo voy Leyendo al paso Lo que sí he hecho Es lo siguiente En esta Le mostré a usted Aquí lo que hago Es lo siguiente Toda la persona Aunque no puedo contestar Le he hecho una lista Y voy escribiendo Nombres de cada persona Y poniendo Todo lo que es la oración Y aquí lo voy Poniendo Y lo que hago es lo siguiente Puesto en la iglesia Hemos programado Y hemos hecho Un grupo de intercesión En el que empezamos A orar todos los días Tres horas Por todas las personas Que están pidiendo las oraciones Y eso es lo que he hecho Trabajando con la iglesia Amén Así que todo el que está ahí Usted que está viendo Este contenido Ahora mismo Compártalo con alguien más Envíeselo A todos sus contactos Usted tiene que hacerlo Dele like A este video Que ahora mismo Vamos a estar estrenando Que usted está viendo Le pido que Si no ha visto La primera parte De este testimonio La segunda y la tercera Usted vaya Y después vea esta Pero yo sé Que será de mucha bendición Para usted Pastora La gente Que vieron la primera La segunda y la tercera parte De su testimonio Quiere saber Que quedaron algunas cosas Que no concluimos Porque ahí Dios la tomó Hablar de lo que es La experiencia La venida de Cristo Lo que viene para la tierra Nos quedamos ya En el área De este joven Que tenía un sobrenombre Conocido como Pelofino Me gustaría que Retomemos ahí En esa parte Si este Yo este Parto allá de España Embarazada de acá Y yo hice un milagro Porque el embarazo De una barriga así Se vuelve nada Y cuando yo llego allá Yo sigo en comunicación Con él Le estoy llamando Y hablamos Él me llama a mí Yo le llamo a él Y todo muy bien Programamos todo Para cuando yo En niño naciera Pues casarnos Pues yo tenía una relación Con él Y él se convirtió Durante ese trayecto Él vino a Cristo Durante ese trayecto Pero el enemigo Que siempre Anda como león Ruyente Buscando a quien devorar Un día Él conoció Una muchacha En Caribe Buscando justamente Un dinero Que yo le había enviado Y la muchacha Según lo que él me contó Le pasó un papelito Envuelto en la mano Cada vez que Él iba Le hacía así en la mano Señas Y le pasó un papelito En la mano envuelto Y él coge el papelito Y era su número Hombre Al fin Yo estaba por allá Y no era todavía Que tuviera ese fundamento cristiano Porque recién estaba convertido Pues empezó a tener Una relación con ella Yo Este No me entero Por ser humano De eso Yo tengo todo listo Para venir a casarme Porque vea Barón Dios es tan grande conmigo Que yo estaba a punto De casarme cuatro veces Y Jehová Me ha desbaratado Los matrimonios Dios mío Terrible Si Barón Cuatro veces Y Jehová Los matrimonios Me lo ha desbaratado Hasta que ya Cuando el que dijo Que era con ese Fue que me casó Cuando yo estaba En el mundo Impía Me iba a casar Y Dios no me dejó casarme Pero ahora Ya cuando estoy ya En los caminos de Cristo Que conozco Que estoy con ese muchacho Que ya vengo con él Con una relación con él Que fue que me convierto Pues entonces Decidimos para casarnos Pero entonces Cuando yo vengo ya Desde que vengo Con todo listo Para casarme Le oro a Dios Y le digo Señor Tú estás de acuerdo En ese matrimonio Tú quieres que yo me case Si tú quieres que yo me case Por favor Te pido por misericordia Que tú metas Misericordia conmigo Revelamelo Dime si tú estás de acuerdo En este matrimonio Porque yo quiero Que tú me hables Yo no quiero hacer nada Que tú no quieras Y hablo con Dios Pero lo estoy hablando Desesperado Orando llorando En mi mente Y en mi corazón Porque no me gusta Que el enemigo se meta Estoy en mi mente Y en mi corazón clamando Cuando estoy clamando Y en mi mente Y en mi corazón Y estoy llorando Esa noche Tengo un sueño En el sueño Yo regreso A República Dominicana Con todo Para casarme con él Pero cuando voy a pasar No suma Cuando voy a pasar Para entrar a la casa Lo veo a él Que se está besando Con una joven Y veo las caras De la joven Y yo estoy con la maleta Y todo Y le vocero Y le digo Tú no tenías que hacerme eso Si tú me hubieras dicho eso Yo no gasto todo ese dinero Que gasté Comando atrás Y compando de todo Y yo no vengo ¿Por qué no me dijiste La verdad antes de que yo viniera? Le digo en el sueño Y después de así Vi la cara de la mujer En el sueño Señor me mostró La cara de ella Como ella era Dios mío Pero vuelvo Pero vuelvo y digo Dios mío Será esto tuyo Por favor Te pido por misericordia Perdóname si te ofendo Pero quiero que me lo vuelva a revelar Vuelve el señor Y me da un sueño Como a los tres días Otra vez Y vengo a tener El sueño pero parecido No el mismo Yo llego otra vez Y cuando llego Voy a entrar a su casa Su madre y su padre No me dejan entrar Me están parando Para que yo no entre Para que yo no entre para adentro Y no lo vea él Con la mujer que está adentro Yo le empujo a ellos Y entro Y allí está él con ella En una esquina así Y yo lo veo Otra vez pasa lo mismo Entonces me desperté Y dije yo Ya esto no es el sueño Ya esto eres tú Que me estás revelando Y agarré y lo llamé a él Confirmando Porque yo no creo al eterno De una vez Cuando lo llamé Le dije esta palabra Le dije Mira ¿Por qué tú no me dijiste Que tú tenías una mujer? Ya te voy con chimia Te hice una mentira Yo esto Yo lo todo digo Mira El que me lo reveló A mí no es chimio Ozona El que me lo dijo A mí no habla de nadie Dice No, no Yo sé que fue Josefa La pastora mía Porque ella es de ese sitio Que te lo reveló Digo yo No, Josefa no ha hablado conmigo Ella lo sabía Cuando ella me dijo eso Yo me sentí traicionada Por mi pastora Una mujer que yo amo Sí Y me dice No, porque yo no tengo nada con nadie Yo esto, yo lo otro Son mentiras Todo que estoy con el otro Y yo Mira, no te preocupes Que ya a mí me revelaron eso Y yo no me voy a casar contigo Y le tumbé la llamada La llamó la pastora Porque como ella me dijo Josefa La llamó yo Ayer dijo mi amada Yo la amo Pero no sé por qué usted me hizo eso Porque usted sabía Que fulano tenía una relación Con alguien allí Y usted no me dijo Absolutamente nada Y me dijo Gloria a Dios Mi alma bendice Al Todopoderoso Y empezó a llorar Gracias Señor Yo llevo tiempo orando Desde que tú te fuiste De este país Supliqué Chacama Suplicándole a Dios Que te rebeles A ti que eres su sierva Porque Él me prohibió A mí hablar Yo desde que vi Lo que pasó Quería llamarte Porque es la calle Para arriba y para abajo En la jipeta tuya Yo tenía un vehículo En la jipeta En ese entonces Y quería llamarte Pero no pude llamarte Porque Jehová me dijo A mí que no Que eras tú Que tenías que meterte Con él para rebelarte Dios Y yo Jehová Va a dejar que se case Cada vez que tú me decías Alegre que tú Tenías todo comprado Ya que venía a casarte Ya Yo no me dice Señor De misericordia Jehová es tu sierva Y yo le dije a ella Vea Y dice ¿Quién fue que te lo dijo? ¿Cómo te enteraste? Digo yo Jehová Me lo dijo Dice Santo Y yo estaba orando Y le pedí que me revelara Si ese matrimonio era de él Y él me dio unos sueños Así 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 Dice Santo Dios es real Como Dios no hay nadie Me dice ella Y así hay gente que no creen En Dios Dice amada a sí mismo ¿Y qué tú vas a hacer? Y yo lo llamé Y le dije que esa relación se acabó Que haga su vida Que yo voy a ser la mía Dice Ay santo Dios Dice ella a mi hija Dios mío Eso fue una desolución Y algo como muy triste Y muy doloroso para mí Y yo dije bueno Porque ya yo en el tiempo Que tenía de mí Yo ya había tenido una relación Y ya quería estabilizarme Una estabilidad y todo Me olvidé de eso Y me puse a creer Tranquila ahí en España Hacer mi vida Y a meterme de lleno De lleno De lleno De lleno De lleno en Dios Cuando me conté Todo eso Yo hablé con él Y después me dijo a mí No Suelte eso Hasta la fecha Ese muchacho se fue Fuera del país En otra nación Gracias a Dios Y yo suelte todo eso Bendito sea Jehová Mi alma Dura Todopoderoso Porque me sentí No solamente herida por él Sino lastimada Por su familia también Porque ellos sabiendo Todo eso Permitían que esa señora Fuera de esa casa Y que estuviera allí con él Claro Sabiendo que tenía Una relación conmigo Entonces yo me sentí Lastimada en ese entonces Oré a Dios Porque por eso que me gusta Oré a Dios Dios bueno Y le pedí que pusiera Un bálsamo en mi corazón Y que me sanara mi corazón Y el Señor lo hizo Después de todas esas cosas Que acontecen El Señor está muy Están misericordiosos Que yo estoy ahí Orando Clamando y todo Cuando yo llego de aquí Que me voy allá Voy Estoy orando a Dios Que me dirija Para ir a una iglesia El niño mío Ya estaba recién nacido Y estoy buscando iglesia Buscando iglesia Buscando iglesia Buscando iglesia Y no encuentro De santidad Allá en España Doy con una iglesia Llamada Movimiento Misionero Mundial Que dedico lo normal De santidad Que hay allá Y cojo para allá Al principio Todo estaba muy bien Pero cuando esas Empezaron Supieron cuál era Mi testimonio De dónde Dios Me había sacado El pastor Empezó a predicar De la tarde Arrepiéntete Bruja Satanista Hechicera Que el señor Te va a cortar De su presencia Y me meterían En un estado En una situación Tan terrible Que los hijos míos Que estaban empezando A tocar los instrumentos Y a cogerlos Se los quitaban A mí Yo me sentaba atrás Y ellos se sentaban A mi lado Para escuchar Los que lloraban Escuche eso Eso fue simplemente Por una palabra Me pasó lo que le pasó A José Por una persecución Lo que José dijo Hundió un sueño Eso me trajo a mí Un sueño Yo tengo un sueño Con el pastor Y con la pastora Y la pastora Va corriendo Y pasa por mi casa Y me dice a mí La pastora Va corriendo Y pasa por mi casa Y me dice a mí Que le esconda Yo de quien dice Mi esposo Digo pero ¿Por qué usted Quiere que le esconda De su esposo? Me dice Pues escóndame Por favor Que viene ahí No le diga Que yo estoy aquí Yo no puedo Le mentira amada Me dice por favor Dice por favor Se lo pido Cuando la veo Tan angustiada Pasa él por ahí Me dice Dios le bendiga Hermana En serio Amén Amada esposa Ha pasado por aquí No ha visto A mi madre esposa Digo yo No, no la he visto Yo muriéndome Porque estoy hablando mentira En el sueño Cuando él sigue de largo Le digo yo Ahora descláreme ¿Por qué usted Me hizo mentir Sabiendo usted Que la mentira No tiene salvación Que a Dios no le agrada Que nosotros Hablemos mentira Porque el padre De mentira Es el diablo Me dice ella Lo único que le puedo decir Es una sola cosa No todo lo que brilla Es oro Mi esposo No es En la casa Lo que es en la iglesia En el mismo sueño Yo la vi marterratada Y entendí Lo que significaba Ese sueño Desaste una persecución De la tiniebla En mi vida Porque lo conté ¿Lo habló? Claro Yo quise hablar con ella Para decirle ¿Y qué pasó? Nada que Él se entero Después de todo eso Eso fue una sechanza En contra mía De la tal Ella tiene un sueño En un sueño Me ve A mí Con un paño amarillo Sin un ella amarrado Y me lo cuenta Y le digo yo Pastora Qué bueno que me lo contó Porque yo estoy viviendo Una sechanza De la misma tiniebla Con Anaís en mi casa Con el hijo mío Mi hijo mayor Allá se ha metido un espíritu Que mi hijo Está haciendo cosas Que no tiene que hacer Usted sabe a qué me refiero Y yo Porque mire Cómo fue que yo me enteré Yo estoy orando Y yo tengo un sueño Y me muestran A mi hijo muerto En una caja Y mi hijo es cristiano Y yo agarré Y le digo A mi hijo Llamó Miguel Ángel Miguel Ángel Quiero ir contigo al parque Quiero hablar una cosa Y cuando fuimos para el parque En el camino Andamos todos para el parque Le dijo Mi sobrina tiene otro sueño Y me dice Tía Yo soñé anoche Con Miguel Ángel Y yo también Me dice Yo soñé con Miguel Ángel Tía que se moría Digo yo soñé Que estaba muerto Y yo y mi mito Es en pecado Agarré y le dije Vamos Nos fuimos para el parque En el parque Agarro y lo llamo Y le digo en el parque A él Ven acá mi hijo Dice Dime Y yo te voy a agarrar el diablo Y te voy a matar Yo te vi muerto anoche En una casa Y yo sé en que tú estás Tú me estás metiendo Esos demonios Allí en mi casa De maturbación Porque yo sé en lo que tú estás Dice Santo mami Ya Jehová te lo reveló Dice mami Mira cada vez que yo entro al baño Hay Una demonia Rubia Que entra Y me hace pecar con ella Dios mío Y hasta durmiendo mami En mi cama Digo yo creo que tú me estás diciendo Yo respiro el espíritu del diablo Ahora mismo usted va a meter En ayuno y oraciones Usted va a meter en ayuno Siete días sin comer Te mueres O te liberta Jehová Pero no acepto Ese demonio en mi casa Ellos me dicen a mí eso La pastora me dice Que tiene un sueño conmigo En el que me ve con un paño amarillo Y yo le digo Yo tengo esa persecución Con mi hijo Ahora en mi casa Yo hablo con unas hermanas Que me quieren mucho Que una muchacha Que ella va a ver Se llama ya Freisi Una muchacha que yo la amo De una manera especial Y una muchacha Que ella se llama Lady Que yo le digo Moy Que era mi mejor amiga Allá en España Porque hasta esa relación Me la tumbaron ellos Porque le prohibieron a ella Que se juntara conmigo Después que esa muchacha Fue por mí a esa iglesia Y a la otra muchacha Ya Freisi Le prohibieron que se junten conmigo Hablándole un regalo De cosas malas de mí Cosas que no eran Y yo estoy ahí Yo sigo Porque Dios no me ha sacado Sigo yendo Y me hinco a gritar Y un día llego yo A un atutino de madrugada Y están orando Llego yo con el cochecito Con el niño chiquito Recién nacido Y cuando voy con mis muchachitos Desde que yo llego Se asustan Me siento yo atrás A orar Para no interrumpirla Porque están en una ronda Me dicen No, no, venga para acá Venga para acá No se quede atrás Como con ese miedo Paso yo para adelante Y me pongo ahí Hasta que un día Dice Jehová Que hoy te corta de su presencia Arrepiente a esta bruja Satanista, hechicera Nosotros sabemos quién tú eres Ya todas las personas Todos los hermanos Sabían todo Y había una hermana Que me quería mucho Yo no voy a decir su nombre Pero una mujer Que me dice pastora O sea me dice Araceli Porque nosotros Yo no era pastora Me dice Araceli Y yo le dije Ajá, dígame amada Me dice Amada, vea Yo me junto con usted Pero nosotros todos Nosotros no hemos prohibido En la iglesia juntarnos con usted Porque dicen que usted Esto y esto y esto Y yo, ¿qué es lo que usted Me está diciendo? Me dice sí Yo le dije que no Porque yo sé Yo he ido a su casa Y sé la clase de mujer que es usted Dios mío Le digo yo Por eso es que han cambiado tanto Eso fue al principio Se sentaban al lado mío Me hacían pasar para adelante Obligado No, siéntese aquí adelante Aquí adelante Siéntese usted Y cuando me dice Que acá atrás No, que para adelante Y yo tenía que sentarme adelante Para ello estaba Observando lo que yo hablaba Lo que yo hacía Como yo adoraba a todos Era una persecución Del mismo diablo Le prohibieron a todas las hermanas Que yo que tocara a sus hijos O que los caigaran Que se acercaran a mí Todo el mundo cogió a su lado Yo era Yo había visto una gente con lepra Y no todo lepra Así estaba yo en esa iglesia Dios mío Me metí en una situación En un nivel De súplica Y de lloro Y de llanto Y yo estaba teniendo problemas De las columnas Que me habían hecho Unos estudios en España Y tenía cuatro vértevas Desgastadas de las columnas Y una etnia Aquí atrás Que se me defomó Allá atrás de las columnas Y estaba sufriendo Porque yo me hincaba Y había que Ayudarme a parar Porque no podía pararme sola No me podía parar sola Y cuando estoy Está en esa situación Yo agarro Y le digo No puedo pararme A mí tienen hasta que ayudarme A levantarme Así Sí Siempre me ayudaban Pero Dios Siempre saca la cara Por lo que son sus hijos Saca la cara Por lo que son sus hijos Viene un pastor de Perú Llamado Chompira Y dice Yo vine aquí De parte de Jehová Que Jehová me mandó Aquí hay una sierva de Dios Una dominicana Que el Señor Quiera hacer algo grande En su vida Ella había anunciado De pastor Que ese hombre venía Y que era un hombre Que te lo usaba En liberación y sanidad Ese hombre Dios lo usaba De una manera tan sobrenatural Que ese hombre Solamente Ella cantaba Y con una güira Hacia Sichuan Y a medida que Eso acaba la güira Salían los demonios Afuera Él hace así Él iba a cantar esta canción Yo entro al lugar San Más alto Le daba así a la güira Y todo el mundo Calla pan A través Ven del cordero De Dios Y él le daba la güira Y eso La gente así Y entro Tan solo A adorarte Yo entro A adorar Al gran Yo soy Y cuando ese hombre Dijo Yo te adoro Solo a ti La gente caía así Te adoro Y le daba así a la güira Así Solo a ti La gente caía En liberación Y en sanidad Y cuando estaba Ministrando Dijo Hay una joven Dominicana aquí Y yo estoy Atrás En los últimos Que no me dejan pasar En mis condiciones Yo estoy como el hombre Del estanque Que estoy con un problema Con cuatro vértebras Desgastadas De las columnas Que los doctores Decían que no tenía cura Que no podía operarme De tan desgastada Que estaban Pero no solamente eso Sino que tengo Se ve mal Que un hombre Toque a una mujer Pero después Si usted quiere Me he puesto aquí Para que usted vea Como yo tengo Una bola Todavía Eso me lo dejó Yo va de evidencia Es sabor Usted puede parar Si tocarla ¿Por qué? Porque la columna Se me difumó Por este lado Wow Y yo estoy que así Y me dicen los doctores Tienes que rebajar Porque también Tú sobrepeso Te vas a matar Más rápido Me dijeron Mira te lo vamos a decir No te podemos operar Y tú vas a parar En una silla de ruedas Yo dije yo Que hacer ese diagnote Con el diablo Yo no lo recibo Dios mío No recibo eso Y yo estaba Que tenía que ayudarme A levantarme Y a subirme Porque cuando yo me hincaba Yo a veces me entendía Si era Jehová Y le gritaba Y le decía Si tú me sanas Porque era que Ya Jehová Y yo a veces me hiciera Tu palabra Dios mío Le dije Yo quiero aplicar Tu palabra Mire yo tengo Todos esos diagnósticos Por la gracia Y la misericordia de Dios Todos esos papeles De España En donde Cuando yo voy Dicen ellos Que fue lo que pasó Ah fue que perdiste Mucha pasión No perdiste Mucha pasión Eso fue Jehová Que me sano Wow Cuando yo me saco A mí Que oro poime De ahí me levanto Y yo veo Como una pluma Y ese mismo Y el Espíritu Santo Me llena Y dicen ellos Cuando hay una muchacha Que me ve a mí Danzando Que no era el Espíritu Santo Lo que yo tenía Y yo llena Del Espíritu Santo Llena Llena En una situación Sobrenatural Y fue una persecución Tan grande Tan grande Después que dijo Que habló de la santidad Y que habló Los dominicanos Son gente que buscan Yo vine aquí Por una dominicana Que lo toco Condue y se va Al otro día Predica el pastor Y dice Los pastores La gente viene A los lugares Y como no conocen La gente Hablan Pero venga Que es un hombre Usado por Dios Que es lo que tú Me estás diciendo Era una persecución La que yo tenía En esa iglesia De Movimiento Misionero Mundial Terrible Sobrenatural Porque eso es una Cesta El Movimiento Misionero Mundial Eran dos movimientos Uno se dividió Y se quedó Un lado Con una cesta Y otro Que es un Militerio de santidad Porque yo conozco La patrón de Luciana Que es una mujer De santidad rajatabla Y una mujer de Dios Pero hay una cesta De Movimiento Misionero Mundial Que sale todavía Del Perú Que tiene problemas Que Dios tome El control de ellos Porque esto Lo dio a monetización Y cuarto Y vamos a hacer actividad Y comida Y esto y el otro Y cuarto Y cuarto Y cuarto Y cuarto Yo estaba en una situación Que era degastada En esa iglesia Para ellos Por ética Me reservo El nombre de ese personaje Y de la guerra Que yo estuve En esa iglesia Fue una guerra Tan grande Barón Que después De todo lo que Dios Hizo conmigo Termino casi de carrera Si Si Barón Después de todo eso Barón tuve que irme De la iglesia Porque ese día Dijo hoy Hoy vas a hablar Hoy vas a hablar Bruja Porque hoy te sacas Hoy te matas Jehová Hoy te cortas De su presencia Si no hablas Y ese día dije Jehová ya estoy cansado No puedo más Y le dije ¿Por qué tú? Así mismo sentás Sabiendo que todo lo que Están diciendo Es mentira de mí No peleas por mí Peleas por mí Defiéndeme Y empiezo A suplicarle a Dios Que me defiende Y que pelee por mí Cuando estoy así Miren gritando Grito, grito, grito Grito, grito Grito a Jehová Termina el culto Y le digo Yo quiero hablar con usted Si mi esposo Y yo ya la estábamos esperando Porque el Señor Nos dijo que usted Iba a hablar con nosotros hoy Le digo yo Pues yo quiero hablar con usted Y saca Se va a todo el mundo del culto Y él deja Tú sabes quién Él deja adentro La mamá de la esposa Que no pertenece a esa iglesia Que es de Colombia Venía a visitar Y deja a la esposa adentro Dice Hable Hermano de Naceli Digo yo Mire Yo quiero hablar con usted Para decirle Que yo no he sido convencida A ser cristiana Yo he sido convertida a Cristo Yo tuve un encuentro especial con Dios Usted no sabe De dónde a mí Dios me sacó El altar en el que yo operaba Tuvieron que ir 10 pastores a quemarlo Te voy a contar eso después Le dije Tuvieron que ir varios pastores De la unidad 98 Que ellos lo saben Que hay muchos de ellos Que han visto este mensaje A quemarlo Varios pastores fueron a quemar Ese altar Usado pastores Usado por Dios Como el pastor Salomón El pastor Emilio Perdón Emilio No El pastor este Ay santo Ay santo Se lo olvidó el nombre No espérese Que ese nombre está ahí varón Que yo conozco a estos pastores Porque fue todito Que fueron a quemar A quemar A quemar A quemar A quemar Me gustaría que cuente Lo de Lo de Lo de Cómo salió la iglesia Y después me cuente Cómo fue Lo de quemar ese altar Cuando yo le digo Así mismo a ellos Mi armadura Todo es poderoso Le digo Usted no sabe todavía El precio que yo le he pagado a Dios Ni lo que Dios ha hecho conmigo Yo he sido Vea Procesada en todas las áreas Para estar en estos caminos El Señor se ensució su mano La metió en el lodo En el pozo Sanagoso Para limpiarme Y sacarme a mí Le dije No dañen Ni maten Lo que Dios ha puesto en mí Porque usted puede tener por seguro Que si por las hechanzas Que yo tengo con usted Yo voy yo para el mundo Vea Yo no soy bruja ya Dios me libertó Pero usted puede tener Que en el nivel más alto De satanismo Yo voy un momento Para destruir esta iglesia Aunque me cueste mi vida Porque usted no sabe Lo que Dios ha hecho con mi vida Yo he sido procesada Le dije llorando Yo he sido procesada Dios me levantó a mí de cama Yo he sido cambiada A mí me encontró el eterno Un encuentro con el que tuvo Fue que me enamoré de él Y usted tiene varias noches Predicando en contra mía Del púlpito Dijendo que soy una bruja Matando mi testimonio Dañándome Matándome en vida Yo llevo meses Viniendo de esta iglesia Y años Casi un año Viniendo de esta iglesia Lastimada Herida Cuando yo estoy hablando así Que él Está como que Sintiéndose Acongojado Y la esposa Viene la madre Y la esposa Y va hablando lengua Mentira Hablando lengua Yo sé quien te envió Diablo Viniste a hacer daño A mi siervo Aquí a la iglesia Arrepiéntete Cuando esa mujer dijo eso Terminó de matarme Barón Esa mujer Terminó de darme Barón Me dio Como dice aquella República Dominicana En la madre Wow Duro Me mató Yo entendí Que no tenía nada más Que hablar Y le dije No se preocupe Pastor Que si yo vine a hacer daño A la iglesia Y soy una bruja Una satanita Una hechicera No se preocupe No usted no puede dejar de venir Usted lo que tiene que hacer Es arrepentirse de corazón Hacer la confesión de fe Y confesar todos los pecados Y todo lo que usted ha hecho Digo yo Es que usted quiere que me arrepienta Y yo te arrepentí hace tiempo Y he confesado Hace tiempo a Cristo Usted no sabe Lo que Dios ha hecho en mi vida Le dije Usted quiere que yo le diga Donde Dios me sacó Y lo que Dios ha hecho conmigo Le dije No perecen Agarré y le llamé a mi pastor Le dije Vea Hable con esa señora Que le puede decir De donde Dios me sacó Que fue lo que Dios hizo conmigo La guerra Que estuvo esa mujer peleando Esta alma Le dije Para que usted venga a decir Y todo lo que está Y ella Que yo soy bruja Y que soy satanita Después de lo que Dios ha hecho conmigo Le dije Pero no se preocupe Le dije Que a Jesucristo Le dijeron Que echaba a los demonios Y si él era El árbol Que ese era yo Que soy una rama seca Le dije Que no se preocupe Varón Tenga paz Que la iglesia va a prosperar Porque yo me voy a ir de la iglesia No piso más aquí Cogí tranquilita Con un muchachito En pleno invierno Con todos mis muchachitos Oiga bien Arrasterrando Con cuatro niños Cogí en Valé Y me fui de la iglesia Y me dijeron mis hijos Con una mirada triste Desconsolada Llorando Mami Y ahora Donde iremos Si esta es la única iglesia Que había de santidad Digo yo Si esta era la de santidad Y mira como estaba Le digo yo a los hijos míos Cuando me agarro Y me meto en ayuno y oración Empiezo grito y moco Saliva Súplica Y le digo a Dios ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué me hiciste Dejar quedar en vergüenza? Yo no me gusta decirle a Dios ¿Por qué? Esa palabra no me gusta Porque ¿Quién soy yo? Claro Para reprocharle Ni decirle nada al eterno Pero en esa ocasión dije ¿Por qué? ¿Por qué no me defendiste? Si no defendiste mi causa Si tú sabes Que todo lo que dicen es mentira Si tú sabes Que hace años Que yo te confesé Si tú sabes Que yo te estoy pagando un precio Tú sabes Lo que yo estoy pasando por ti Como yo te amo Tú sabes Cómo yo te sirvo Y cuando le estoy hablando Todo eso a Dios Me meto en un ayuno Tres días sin comer Y grito, 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 grito Y vigila, silicio Allá en España Tienen el piso Y un día así mismo Escucho Tú sabes Si fui yo Que te saqué de allí Fui yo Que te saqué de allí Porque ellos no te iban A dejar crecer Dios mío Ellos no iban a entender Nunca lo que tú portas No te iban a dejar crecer Fui yo Que te saqué de ese lugar Entonces cuando el Señor Me dijo eso Yo entendí Y después de eso Empecé a buscar iglesia Iglesia, iglesia, iglesia Iglesia Buscando iglesia De Santander en España Yo no encontraba ninguna Y de todas las Me acuerdo como ahora Con una hermana Que la llaman Cristina Que yo la amo mucho Fuimos a una iglesia Y en esa iglesia Nosotros entramos Y oiga bien Oiga como es que está La mayoría de iglesia en España Tú entras Y tienen un cuarto Para que tú ores Para que no ores Dentro de la iglesia Dios mío Un cuarto para que tú ores Para que no haya escándalo orando Ay Cuando yo voy a esa iglesia Que me recibo el nombre Por ética Claro Pero una de las iglesias Más grandes que hay en España Que hay muchísimas grandes Allá hay varias Pero están toditas Dañadas y corrompidas Todas están dañadas y corrompidas Todas Vete, está corrompida Lo voy a decir Porque después A mí me mandan A mí me den autoridad Para predicar esta palabra Fue que me dieron un cainé Para practicar la santidad La sana doctrina El cuerpo de Cristo Está corrompido Sí Vete, está corrompida Rulla La mayoría de las iglesias Allá en España Están todas corrompidas Esta es su cámara En una manera sobrenatural Y los españoles que la escuchen Saben que no están hablando mentiras Todas las cosas malas Miren Suben mujeres Que no están altas Mujeres que están en una condición Sobrenatural En los altares Eso es algo sobrenatural Eso es algo sobrenatural Gente que no están altas Para estar en un altar Y yo estoy ahí Yo estoy ahí Vea varón Y cuando yo estoy allá Mirando eso Porque ya iba a las iglesias Cuando yo corregía el pecado Todo el mundo se ponía en contra de eso De la corrección del pecado Que yo era religiosa Que yo era religiosa Resprendo al diablo En nombre de Jesús Grito un demonio En esta zona ahora mismo Si varón Yo sé cuando grita Eso Jehová me lo entregó Resprendo al diablo En nombre de Jesús Y todo demonio de la tiniebla Si Y cuando estoy Vea varón Mire vea Voy así Me voy de una para otra Pero me voy de una para otra Ya yo andaba Vea Con Cristina Rodando Cristina lo sabe Que no miento De iglesia en iglesia Porque en todas las iglesias El que no me votaba por una cosa Me votaba por otra El que no decía Que yo era religiosa Decían que yo estaba muy loca Porque yo lavaba a Dios A todo pulmón Y no se puede así allá Eso era emocionalismo para ellos Porque ahora Es emocionalismo Todo hablaba a Dios de corazón Ahora el que está enamorado de Dios Es un emocionista Sí Está emocionado Y está loco también Prefiero que me llamen Emocionista Loca Llámame bruja Si tú quieres Que me llamen como quieras Barón Pero este evangelio genuino Esta presencia Del eterno Un abrazo Un beso Una caricia De él A través de su santo espíritu No las cambio Vea Por todo el oro del mundo En la faz de la tierra Y no cambio eso Ni por No cambio eso por nada Porque el poder de Dios Y ahí fue que conocí a Dios Mire vea Me sacaban de esta parte Y yo estaba en una condición Que no sabe lo que yo hice Sandy lo sabe Búsqueme Mi primer pandero Que tuve Y la guira Que te haya guardado Francisco Que me lo manden Compré un pandero Compré una guira Y agarré Y fui corriendo Y le dije Jehová Ya no más Llorando Le dije No aguanto más Le dije Hasta aquí Llegó esto Le dije Jehová te amo Pero no congrego más En ninguna iglesia Solo te pido una sola cosa Agárrame No me suerte Que no puedo Sin ti no puedo Señor miren Todas las iglesias me botan Wow Dios mío Cuando no es por una cosa Es por la otra Wow Me dicen loca Me llaman religiosa Emocionalista Mira lo que hacen Me prohíben Un grito de júbilo Pero no me decían decir Gloria a Dios Todo el mundo Yo decía Gloria a Dios Todo el mundo miraba para atrás Un grito de júbilo Un grito de júbilo Y yo Gloria a Dios Como una acusación Para matar ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios mío Y yo agarré Hablé con los hijos míos Y dije No me congrego más Este fue Mi primer guiro Que compré en España Sí Sí Y mi primer panderito Lo muestro aquí Para que sepan Con evidencia No lo tengo en la iglesia Lo tengo en mi casa Se ve bien Lo tengo en mi casa Porque lo tengo de recuerdo De recuerdo De lo que pasé Y por qué lo compré Cuando vi que me estaban matando Porque hay un reguero De iglesia asesina Un reguero de pastores asesinos Los que usted no conoce No los critique Dios mío Si usted no sabe Lo que es un encuentro con Dios Al que mucho Se le ha dado Mucho se le delega Si usted no sabe Lo que está enamorado de Dios Por agradecimiento Porque usted le agradece a Dios Porque usted está enamorado de Dios Porque usted le agradece Lo que Él ha hecho en su vida Si usted no sabe Si no ha llegado a un término De conocer a Dios de esa forma Por favor No critique eso Que no es lo oscuro Es la moradera Es que cuando yo estaba mala Muriéndome El único que me salió Al encuentro fue Él El único que tuvo misericordia De mí fue Él Y es que por eso Es que lo amo Fue el que me enseñó a amarle Me enseñó a conocerle Y yo me hice Le pedí Le supliqué Le rogué Que me dejara ser su amiga Y que empezara a rebelarme Y que tratara conmigo De una manera diferente Y Él por su misericordia Lo ha hecho Es enamorado de Él que estoy Y ese amor No voy a dejar que nadie Me lo mate Ni nada en esta tierra Le he pedido a Dios Algo especial Barón ¿Sabes lo que le he pedido? Que si es de Dios Que me quite el ministerio Que me quite todo Pero que no deje Que mi alma se pierda Porque fue que Él me enseñó a conocerle Cuando yo estoy En esa situación Barón Vea Yo le dije a los hijos míos Ellos me dijeron ¿Dónde vamos? Cojo un día Por una iglesia Que me dicen De una gente Que no voy a decir Quienes son Brasileros Que bueno Que era de las Que menos Corrompía estaba Cojo para allá Yo nunca dejo Que nadie ore por mí Pero ese día Estaban orando 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 Yo me pongo A orar así Y en un, dos, tres Sin darme cuenta El pato estaba orando Por todo el mundo Y la gente pasaba Por ahí se la mano Y esto y que el otro Pero yo no sentía Que nadie me pusiera La mano en mi cabeza Tenga cuenta A quien usted se deja Ministrar Porque hay personas Que están atados Y los que te ministran Es lo que ellos tienen Lo que una gente tiene Es lo que da Lo que tú tienes Es lo que das Si tú no tienes La unción del Espíritu Santo Si tú no tienes No estás libre Y tú vas a estar poniendo Mano Tú vas a impartir demonios Tú vas a impartir Lo que tú tienes Para estar a otro Y a dañar Dios mío A mí me pasa eso Y por eso es que estoy Hablando de ello Aquí ahora Yo estoy hablando De algo que yo viví Ese pastor viene Y ora por mí Y ora por la hermana Cristina Dios mío Y cuando estamos las dos Ahí vea Barón Que ora por mí Yo estoy así Orando así Y ahí va y se me acerca Y cuando yo me vi Que teníamos la mano Las dos puestas así Una así Las dos así Ahí la dos Yo dice así Y dice Cristina Ay hermano A mí no me gusta Que nadie me toca La calle Y a mí tampoco Le digo yo a ella Pero bueno Después de eso Barón yo me puse Que no podía ni orar Ni ayunar Ni leer la Biblia Ni clamar Un día la pastora Ese pastor Me dice a mí Que ella Viene una gente De fuera Va a ver una actividad Y que como yo Era la que estaba Le ayudaba En lo que eran Las alabanzas En todo Me dice que Había que mandar Hacer una ropa Todos iguales Me dijo Pues no cuente conmigo Para ponerme pantalones Porque era con pantalones Le dije no Muchas gracias Usted se cree Más pastora Usted se cree Más cristiana Que yo Le dije No me creo Más cristiana Que usted amada Pero Jehová Me quitó los pantalones A mí El caso Es que vea Barón Después yo estoy Tengo prácticamente Una recaída En esa iglesia Porque ese pastor Lloró Pues mi bábarón Y fue muerta Que terminé Sí Muerta En un estado Que yo casi no sentía Y empecé a quedarme así Casi no estaba orando No ayunaba casi No oraba Oraba muy poco Y en ese transcurso Después de eso Viene que me tengo que mudar De la casa en la que vivo A otra Wow Me mudo de esa casa Para otra casa Cuando estoy en esa otra casa Tengo un sueño Pero antes de tener el sueño Estoy orando Y cuando estoy orando Así prendí en el espíritu Porque tenía días Que no oraba Y ese día Me dame tu señor Yo no puedo más Haz algo conmigo Libétame Y me dice la hermana Cristina Lo mismo Me dice la hermana La Selly Pero desde que fulano Oro pues nosotras Me dice Yo estoy que no puedo orar Dios mío Usted cómo se siente Digo yo Hermana Cristina Yo me estoy muriendo Dios Dice ya hay Dios mío Que era lo que ese hombre tenía Digo yo bueno Cristina Lo que sea No lo traspasó Porque nosotros No podemos orar Yo no puedo ni orar Ni ayunar Ni diciendo Así esto Yo Digo yo voy a Cristina Por lo que no hay Dejase poner la mano De nadie A menos que no sea Una gente ungida De verdad Y que puesten Cuando yo le digo eso A ella Me dice ella Vamos a seguir Que hacemos Yo vamos a hacer Ayuno de liberación Hay uno fuerte Otra y yo Y dice Y cómo Si no podemos orar Digo yo Vamos a hacerlo De una forma Otra Dios va a hacer algo Ese día le digo yo Señor Hago un rompimiento en mí Me fue a orar A orar A orar A orar Y me mudo para otra casa En la casa en la que me mudo Estoy ahí orando al Señor Orando al Señor Ese día de repente Tengo un tiempo Muda Tengo ya como Fue en el tiempo de la pandemia Tengo como Cinco meses mudada En esa casita Era una casa pequeñita De cuarenta metros Cuadrados Dos habitacioncitas Un bañito Y una salita Sí Y estoy ahí Cuando estoy ahí Mi alma adora a Dios Orando ese día Mi hijo Abraham Está pequeño Y Daniela Y yo empiezo a hablar así Veo una serpiente Pero no gache serpiente Yo veo una serpiente giganteca Que parece un dragón Que viene a comerme Y cuando esa serpiente Viene a comerme a mí Y viene a comer El hijo mío Así Yo hago así Y no sé De mis manos Salían dos espadas De mis manos Se convirtieron en dos espadas Y yo empiezo así A coitar A coitar A coitar A coitar A darle A darle A darle A darle A darle A darle Y hablar en lengua Y cuando yo estoy así Haciendo así Y hablando Y dándole en lengua Pero eran dos espadas Que tenía en la mano Mi hijo Abraham Con mi otra niña pequeña Se están así Sonriendo Sonriéndose porque Estaba hablando lengua Y están así Ya usted sabe Sonriéndose porque Estaba pequeñito Con ese entonces Lo que tenía Era como Sí casi Como cinco años Como cuatro años O cinco años Cinco años más o menos Y cuando yo estoy ahí Él está ahí Sonriéndose con su hermanita De eso que está aconteciendo Y yo estoy orando Me desconecté En la noche me acuesto Barón De eso quiero hablar Cuando me acuesto En la noche Que me duermo Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño Y cuando en ese sueño Yo voy con todos mis hijos Con mis cuatro hijos Se quedan los dos Grandes atrás Y yo voy con los dos Pequeños adelante Ellos vienen cruzando el río Y yo lo he cruzado Con los dos grandes Con los dos pequeñitos Cuando yo llego Que estoy llegando Al lugar donde me voy a mudar Viene esa serpiente La misma serpiente Que yo había visto Pero ahí está El sueño Que viene a comerme A tragarme Y viene ese hombre mayor Ese personaje Y le hizo así Con una pistola Que él tenía Que no lo he visto nunca En esta tierra Le tiró un tiro Y la mató Ella cayó Pan Al lado Pero cuando yo levanté La mano Que hice así Que había esa serpiente Que venía a comerme Que yo hice así Con los hijos míos Así Vino esa serpiente Pequeña Hija de ella Y se me pegó Aquí en la mano Aquí Y yo me la arranqué Así Yo me la arranqué Así Usted oye Él dice así La de Menuzé Dios mío Y la de Baraté Pero al otro día Cuando yo me levanto Siento que eso me pica Y siento un dolor Y tengo La picadura De la serpiente Que me picó en sueño La tengo aquí Wow Si Usted me envió fotos Yo pude verlo Exacto La tengo aquí Yo la tengo ahí Esa picadura Yo soy capaz De cambiar Me esté vestido Porque tiene la manga Así nada más Para que la gente lo vea Si Si varón Pero claro que si Está bien Le vamos a poner la foto Mejor Ahí para que la gente vea Cuando me pica Yo amanezco Con mi picadura Y digo yo Señor Reprenda al diablo En el nombre de Jesús Y la sangre Es escrito Lo que es esto Y yo estoy viendo eso ahí Y veo la picadura Y veo que se me está poniendo roja Viene un día Viene otro día Viene el otro día Y yo estoy mala Mala Fiebre van y frío Viene de la picadura De la serpiente Hasta que decido ir Al médico Cuando voy al médico Que ya estoy roja entera Entera Mi cuerpo entero Se puso rojo Es rojo Rojo entero Y empecé a botar Empecé a botar Todo el cuero Pero no dije que el cuero No estoy roja Entonces no estaba Botando el cuero todavía Cuando llego al médico Mire Jehová Jehová lo sabe En cuya presencia estoy Eso fue una picadura En el mundo espiritual Fue en un sueño Y se materializó En el físico Eso fue el diablo Para matarme Dure cinco días internas Que yo le mandé a usted El alta De mi internamiento En el hospital Allá en Zaragoza Lorenzo Obleza Llamado el clínico Que lo pueden buscar Por internet Cinco días internas Por esa picadura De esa serpiente Que eso fue en el mundo Espiritual En sueño Que esa serpiente A mi me picó Ella me picó en sueño Y yo amanecí Con esa picadura aquí Oiga bien Pero no solamente eso Sino el veneno De esa serpiente Me estaba matando Cuando voy Que voy al hospital Que me dicen Que Que es eso Yo Que estaba Los que están fuera Saben lo que es Trabajadores sociales Porque en este país No hay eso Pero allá si Aunque yo creo que aquí Hay algunas instituciones Que tienen trabajadores sociales Que trabajan con los niños Si Yo iba A centro de trabajadores sociales Allí Porque soy madre sola Con cuatro hijos Y yo estoy Dios Dios mío Que hago Que hago Me dice la doctora Que fue lo que te picó A ti ahí Y yo me picó ahí Un pájaro No les quiero decir Lo que es Y estoy orándole a Dios Que tenga misericordia A mí que me perdone Wow Porque la mujer Me dice En qué lugar Tú estabas Cuando te picó Le digo yo Me dice En tu trabajo Hay una serpiente pequeña Porque soy una muy De serpiente Me dice ella La doctora Me dice eso A mí Yo estoy loca Por decirle Que fue una serpiente Que me picó Por el sueño Porque si le digo Fue una serpiente Que me picó Me dice Dónde está Que hay que buscarla Para ver Qué tipo de serpiente Es Para ponerte En un antídoto Todo algo Y me quedo callando No sé yo qué hacer El caso es que Ahí me le zafo Y me ingresan Hay que ingresarte Con urgencia Porque murieron Usted que está Y me ingresaron Dios mío Y cuando me ingresan Le pasé a usted Ya la foto Usted lo sabe En donde está La picadura Póngala que está grande Deje de los dos Coimillos enterrados Y póngala toda Póngala en grande Que la gente la vea Para que la gente entienda Que el mundo Físico Fue hecho del espiritual Wow My God Que más grande El mundo espiritual Es que el mundo Que estás viviendo aquí Dios mío A mí me mostraron La Nueva Jerusalén En oro En los aires Me sorprendió Jehová Para mostrármela En todo suplendor En oro Algo sobrenatural Y hay gente todavía Que están buscando El huerto de Edén Aquí en la tierra Que no saben Dónde que está A mí me mostraron Un fruto De los doce frutos Del huerto de Edén Desde el árbol de la vida Arriba que me subieron A la boda del cordero Dios mío Las mesas de la boda del cordero Yo vi el empezar Pero no vi el terminar De tan laia que era Y la vestidura de los hombres Es una túnica Hasta los pies largas Con un cinto Con un cinto Dorado en oro Aquí puesto Y las mujeres Van a estar vestidas Enteras de novia No cualquier traje De que novia De que estoy enseñando Vainas No, no Un traje de novia Así calado en el espíritu Una cosa Que nada más La veía arriba Porque aquí no existe Yo me vi allí Y le pregunté Me quedé mirando Y me explicaron El porqué mi corona Tenía varias piedras Y había mujeres Que no tenían corona Y que no tenían piedras Dios mío Y me enseñaron Mi ciencia de ver Que era por lo que Yo iba trabajando En el mundo espiritual Aquí Por lo que Por lo que dio Las almas Que el Señor Había libertado Otra vez de mí Pero me mostraron Yo estoy orando Usted me dijo a mí Que habla de mis cosas espirituales Pues yo le voy a hablar Eso fue allá En ese ayuno En mi casa Orando allá De siete días Cuando estoy en esos siete días Veo ese personaje Veo de repente Que me agarran Me ponen un anillo En esta mano Con tres Piedras Una piedra de merarda Un diamante En el medio Tenía una piedra Media rosada Un diamante Y una verde aquí Y el diamante Estaba en el medio Y me suben para arriba Y me agarran de esta mano Cuando me agarran para arriba Que me suben para arriba Que me están subiendo Y yo estoy orando Y veo que me están subiendo Así para arriba Me suben a la boda De cordero Me suben a la boda De cordero Cuando me suben allá Yo veo esa mesa De Chacoma Le Mansoma Una mesa larga Vea de blanco Entera Un blanco Replandeciente Que deja casi nulo De tan lindo Que no hay un blanco Así en la faz de la tierra Pero cuando yo estoy ahí Dios mío Yo veo esa mesa Entera No, no, no Eso es terrible Yo veo esa mesa Que está preciosa Y veo una fuente En cada lado tenía fuente Y la fuente Me anaba agua Y me dicen Ese es el agua de vida Es que Para mis hijos La tengo Que los que la van a beber No van a morir nunca Jamás Eso es lo que se llama La vida eterna Que se la dé el eterno Por su misericordia A través de un agua de vida Que desciende por esa fuente Las fuentes eran de oro Los platos eran de oro Eso era una bajilla Algo sobrenatural allá arriba Yo veo los hombres Que se sientan en el frente así Y las mujeres están de este lado Todos los hombres Hacían fila de ese lado Y las mujeres de este lado Las mujeres así Calas con unos vestidos Que se arrastraban preciosos Blancos Por eso es que yo voy En contra de la nube ¿Por qué no me trae para allá eso? Esto se puso serio Comparte esto ahora mismo Dale like Envíaselo a alguien más Corre, corre Comparte esto Continúa ahí pastora Si varón Por eso yo voy a encontrar En contra de la nube Porque fue que el señor El mensaje que me dio a mí Para los últimos tiempos Porque él quiere que su pueblo Se salve Fue el mensaje de la santidad Dos veces me lo dio Fue un carnet que me dieron Para predicar eso En el mundo espiritual Santidad Y sana doctrina Porque ahora están confiniendo La sana doctrina Con religiosidad Yo voy para allá Hay uno que no te puso Suelta y pelo Que esto y que el otro Cuando el seje ve lo de la mujer Y no solamente eso Sino que yo hablé con el esteino Eso Y el esteino me lo reveló En un sueño Yo estaba predicando En una parte Y cuando fui en esa parte A predicar En sueño Le pregunté Y le dije ¿Se puede uno suelta el pelo aquí? Que me quiero laver la cabeza Y me dijo Sí Te puedo suelta el pelo Entendí Porque yo le tenía Mesas orándole ahí por eso Porque yo no me suelta A veces el moño Hasta sin cabello Estaba quedando Dios mío Y entendí Pero no solamente eso Sino que Yo le pedí tanto a Dios Porque yo me quedé de casa Varón Pero ese es Mire Aquí Los que están aquí saben Que cada vez que íbamos A una actividad Yo me quedaba de casa Porque cuando yo me prendo el fuego Él lo puede certificar Que está ahí mismo Sí, claro Cuando yo me prendo el fuego Dígase usted que de ahí Aunque sea de lejos Para que se escuche la voz Sí Dios mío Los zapatos Cuando yo me prendo el fuego Varón Que yo sé Los zapatos los dejo botados Sí En candela En candela varón Y todos los zapatos Se me despegaron Un casito juntos Al mismo tiempo Y me quedé sin un zapato Una mujer Ya usted sabe Y una mujer De actividad en actividad Y lo que tengo Son un regalo de zapato De los de antes Con tacos Y no me lo puedo poner No solamente por Dios Porque yo sé que a Dios No le agradan Pero también porque Te asesina la iglesia Porque vinieron Con un espíritu justiciero De afuera No le preguntan A los hermanos Que es lo que le pasa Ni que es lo que necesita Pero está para meterse En la vida tuya Y hacerte la guerra Cuando tú vas con uno Con un vestidito Que está medio corto Porque tú no tienes largo Pregúntale si el que está Necesitando vestido largo Para que tú le des Y deja de estar criticando Que te vayas al infierno Primero con la mano Ayúdale Que hay gente Que no tiene ropa Es que hay gente Que no tiene ropa Yo he conocido Hermanitas Que van a la iglesia Así llorando Y es ropa que no tienen Y yo he tenido Que buscarle La gloria de Jehová Pero hay pastores Que vienen a ver Una hija del diablo Es ropa que no tiene Ayúdale Que hay muchas de ellas Que quieren ropa larga Incluso hay algunas Que están orando Para que le den ropa Que no tienen Yo voy en contra De todo lo que Que vaya en contra De lo que es la santidad Porque fue que me dieron El carnet Para predicar la santidad Y la sana doctrina Pero fue la sana doctrina Que me mandaron A predicar No religiosidad Sana doctrina No religiosidad Se mismo me lo soñé Predica la sana doctrina Y la santidad Mientras yo la estaba Predicando Vi un reguero de gente Que se iban Porque no querían El mensaje Pero también Vi algunos Que se quedaban Cuando yo estoy allá arriba Que me muestran Esa boda Voy a un árbol Un rosado Pues nunca lo he visto En la faz de la tierra Y color Y yo digo ¿Y ese qué es? Me dicen Ese es un fruto Del árbol De la vida Ese es el fruto Del árbol de la vida Es que los come No tendrá muerte jamás No tendrá hambre jamás Entonces ves que tú Pienes en el cielo No se va a comer En el cielo Usted va a comer ese fruto Porque yo lo entendí A mí me dijeron claramente La boda de Coyero Lo que yo vi servido En el plato Fue ese fruto Hambre no va a tener Nunca jamás Cuando usted come ese árbol Ese fruto del árbol de la vida Nunca en su vida va a comer Por eso fue que el Señor dijo Déjame quitarlo No voy a sacar laña En su mano Y vivan para siempre Porque usted no va a tener Necesidad de nada Cuando usted lo coma Va a vivir toda Siento a mi padre Siento es que me dio vida Por eso fue que lo quitó Y se lo llevó para arriba Que todavía hay gente Que lo están buscando en la tierra Sí ¿No está aquí? Claro ¿Y allá qué está? Dios mío Y da doce frutos Por año Més por mes Un fruto diferente A mí me dieron el placer Y el privilegio Siendo yo nada Siendo yo Una sede inútil De ver De conocer De ver uno Rosado Un rosado pálido Hermoso No había visto cosas semejantes En un plato de oro En una mesa Y pregunté ¿Por qué estaba el árbol? Ahí me hicieron entender El árbol de la vida Usted no va a tener nunca hambre Después que usted come ese árbol En su vida Dios mío Ningún tipo de hambre Usted va a estar allí feliz Gozoso Esa es la boda del cordero Una boda preciosa Que va a ver Y yo entendí Yo entendí Lo que significaba ese árbol Cuando estoy allí En esa boda Yo me veo Le pregunto de los anillos Me dieron unos anillos Con una piedra Yo veo ese anillo Con piedra Pero yo me veo Que tengo una corona Preciosa con piedra Varias piedras Y pregunto Ay Dios Esas son Esas son Las batallas Que has peleado Y las almas Que has ganado Pero pregunto ¿Por qué tienen otros Que no tienen piedra Pero están salvos? Así que no se conjuntan Tenga cuenta Que hay gente Que usted no lo va a ver Pero son gente Que tienen Una conexión callada Con el eterno Están conectados Vente, vente Chacán Chocima Conectados Vente, vente Que usted no lo vea No son Jackie Chan Pero están conectados Están conectados Y se van a salvar Porque llevan años Pagando el precio A Jehová Orando calladito ahí No andan para arriba Para abajo Brincando y saltando Quizás que no lo hagan así Pero van a salvarse Porque fue que yo vi Gente sin piedra allí La vi sin corona Y yo Y entonces Eso fue lo que me explicaron Que eran gente Que no habían peleado Una guerra No habían Así peleado Hay muchos hermanos En la iglesia Que son gente Que aman a Dios Gente que se guarda Que se siguen Para Dios Pero no andan así Buscando Pero son gente Que tienen una conexión Con el día arriba Directamente Y yo lo vi allá arriba Eso yo lo vi Jehová lo sabe Vive Jehová En cuya presencia estoy Porque me subieron allá Y me lo mostraron Dios mío Yo vi esa mesa Cuando empezaba Pero no le vi En la noche de terminar De tan larga que era Era así larga para allá En esa boda Yo estaba ahí Y ahí entonces Y así ya Me bajaron Así mismo Me bajaron otra vez Y yo estaba orando Yo dije Santo Jehová Y yo entendí El anillo Lo que significaba Yo le pedí algo Con especial Y eso fue lo que Él me dio Un compromiso Solamente con él Y desde ese entonces Yo me propuse Una búsqueda con Dios Cada día más 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 Sí Pero cuando yo estoy allá Quiero volver ahí Sí A la serpiente Cuando me pica Sí Es el punto ahí Que yo entro ahí Que esa serpiente me pica Que yo me levanto con eso Yo duré varios días internas Cinco días específicos Duré yo internas en España Y eso era poniéndome Desnuda entera Crema de todas clases Crema de todas clases Crema de todas clases Hasta que yo le dije Por favor necesito irme Yo tengo cuatro niños Y mis hijos están solos En la casa Y hay dos que son pequeñitos Y los otros grandes Son los que me están ayudando Pero los otros grandes Tampoco son tan grandes ¿Cuántos años tienen? Entonces le digo los años Digo yo Dice Pues mira Te vamos a recetar esta crema Y te vamos a dar dos o tres Para que te la lleves Te la vas poniendo todos los días Y vete para tu casa ya Venga Hay problemas que hay Que viene lo bueno Ahora es que esto se puso serio Sí Dilo ahí Esto se puso serio Comparta esto Y denle like Exacto Dios mío Ahora es que esto se pone serio Y se pone bueno Después de todo eso Cuando yo estoy ahí ya Que yo llego a mi casa Yo quiero orar No puedo Pero cuando me inco orar Me siento Que no puedo No me sale palabra Estoy ahí Y señor Y no puedo hacer nada más Después de eso Me toca Mudarme de esa casa Para la otra casa Del sueño Porque después de que yo tengo ya Un tiempo mudada en esa casa Es que tengo ese sueño Me mudo para otra casa Porque me mudé en esa provisional Pero Porque era muy estrecha Con ese reguero de hijos y niños Que no se hallaban donde caminar Tuve que mudarme a una casa amplia Pero cuando me mudo para la casa amplia Que yo me mudo sin preguntarle al eterno Porque Oye cristiano Tú que andas haciendo cosas sin permiso Porque hay un reguero que se anda moviendo Para arriba y para abajo Como dicen Yo voy aquí y ya vengo Y no piden dirección No piden permiso Y después están Ay Dios mío ¿Qué es esto? La guerra que tú provocaste Claro Tú no pediste permiso Te mudaste solo Te comprometiste sin permiso Ay Dijiste que fue Jehová Que tenía esa mujer Sin Jehová Hablaste nunca Ahora yo quiero que tú me digas Después ¿Con qué autoridad tú le vas a preguntar a Jehová? O le vas a decir Señor ¿Qué es esto que estoy viviendo con esta mujer? Porque yo puedo reclamar a Jehová de mí Porque fue el que me dijo Yo no me quería casar Y fue el que me casó Pero y tú Que te casaste solo Aquí él le va a tirar el fuertazo En una ocasión El esposo mío al principio Cuando nosotros estábamos recién casados Me estaba haciendo la guerra Que no se conectaba con la visión mía Y agarré Y me lo tiré a Jehová Y dije Jehová ¿Qué es esto? Yo no me quería casar por eso Fuiste tú que me casaste Y que él me muestra Jehová De una vez en un sueño En un sueño me muestra Jehová Otro hombre Yo viuda Él cortándolo Y yo casándome con otro Y yo le dije Jehová Si no fue que hablamos Ya déjame este Que yo quiero este Yo lo que quiero es que tú me lo arregles Y Jehová me lo he puesto ahí En la visión Dios mío De trabajar para el reino Sí Así es varón Y eso fue un sueño Y yo lo conté ahí de una vez Le dije Mira amor Yo tuve un sueño así 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 Y que tú Y yo te di supliqué Que no Le dije que no Que ya Ya estamos casados Que usted me mantenga ahí Porque Jehová me dio Me dio una palabra De que me lo iba a rejuvenecer Porque cuando Yo no me quiera casar también por eso Y yo le dije Señor Pero Dios me tiene Me lleva 18 años ¿Qué edad usted tiene? ¿Qué edad usted tiene? Yo 43 años ¿Y él? Él 58 Dios mío Para 59 Porque yo voy a cumplir los 43 ahora Y yo dije Jehová Pero así no fue que hablábamos Pero no había otro Más joven Más esto Más el otro Y un día le digo a Jehová Jehová Pero mire este hombre Le falta un diente Y sabe lo que me dijo Jehová Los tíos se han puesto Alaba ahora Dios no ande en esa Jehová no ande en esa Y a los dos Otro día Vino un hombre de para afuera Y él lo sabe Que lo puede certificar Y que él está ahí Y de para afuera Viene ese hombre Y le dije Mira yo vine para que usted Vaya está ahí para este Que le quiero regalar Para que usted se arregle su dente Oye ¿Quién es Jehová? Jehová Y me dio mi fuertazo Y cada vez que yo le tiraba Un fuertazo a Jehová En contra de ese siervo Me mandaba otro para atrás Hasta que un día Me manda decir Dice Jehová Que no hable más de su ungido Que si hablaste más de él Te los quita Y después de eso dije Espérate Jehová No me quedé calladita Porque me va a dejar sola Después no me va a dejar Que salir con nadie Que Jehová No coge esa Dije no espérate Si no Fue así que hablamos Ya yo Me quedé de manse Dije pues dime entonces Si es ese mi esposo Dime cuando tú quieres Que yo me case Me dijo en nueve meses Te casas Nueve meses Me dijo nueve meses Y lo llamé yo ahí Se lo dije En nueve meses Dije Jehová Que me caso Arregla token Para nueve meses Nos casamos Y Jehová es tan bueno Que me mantuvo Son nueve meses Lejos de aquí Lejos de él Me trajo nada más Cuando me iba a casar ¿Dónde está usted? En España Yo me fui Y lo dejé de la iglesia Y yo está allá Ese novia Que fue así Que Jehová Fue eso De ella de lejos Yo vine aquí No comprometí Me metamos casados Después de comprometernos Porque se rompió un ciclo Se rompió un ciclo Un ciclo Claro que sí Hay personas que no lo saben Pero hay ciclo ¿Cómo así? Ah hombre ¿Cómo que cómo? Se lo voy a explicar claramente Explíquenos eso Ah Dios Miren cuando usted está Dios Le da al hombre Una fortaleza Especial Sobrenatural Para usted aguantar Porque usted sabe Que esto no es con su fuerza ¿Y quién aguanta eso Con la fuerza suya? No se puede Dios le da a un hombre Fortaleza Para aguantar Durante su proceso De los años Que usted va a durar Soltero Pero cuando Dios Le determinó a usted Una fecha para casar Si usted no se casó En esa fecha Hay un ciclo Que se cumple En su vida Y su carne Y se vuelve loca Se pone loba Ok Y cuando eso me aconteció A mí Y a mi esposo Yo que soy una mujer Espiritual Con los que vivo Jorando Y llorando Veo que no estoy bien Este hombre tiene algo Este hombre tiene algo Que no está libre Déjame ver Porque voy a orar Y yo voy Y no era eso Era ese ciclo Que se había roto Porque nos habían dado Una fecha para casar Y no nos casamos En esa fecha Dios mío Así es varón Porque por eso Que usted no puede Darles desobediencia No Cuando llegó el tiempo De que nosotros Ya entonces Dios Arregla esto Para que no casemos Ya la cosa cambia Pero también voy a hablar De eso después varón Cuando termine Hablar de la serpiente De lo que es El casarse Y tú de una vez Después de muchos tiempos Gente que se casan Tiene muchos tiempos Que no ven a lindas Como le dicen Aquí en este país Que no nada Y después que se casan Quieren vivir todo el tiempo Dándole el asunto Y ahí se mueren espiritualmente Lo que estamos diciendo Para Como ocultando Para que no se escuche Muy fuerte Ver a Linda Aquí es Cuando dos Dos personas Un matrimonio Tienen intimidad Tienen mucho tiempo Que no tienen intimidad Ok Dos personas Que tienen muchos años Que no tienen intimidad Que no tienen intimidad Y llega el momento De que les toca Ese momento Que se casan Entonces después Le cogen Nada Usted está viendo Un jugo sabroso Que usted quiere Más jugo Más jugo Le cogen Esa Esa fan Así hay muchas personas Cristianas Que cuando se casan Ya Olvídese Empiezan ahí A darle que te pego El asunto Y mueren espiritualmente Dejan de llorar Dejan de buscar Dios Es que usted está comiendo carne Y la carne Lo que le dé carne En ese entonces El señor trató con nosotros Recién casado Con mi Usted recién casado Además quería Estar juntos Estar juntos Porque imagínese Él tenía muchísimos años El pobre infeliz Él te dijo Cuánto tiempo tenía 10 años Bajando trabajo Y yo tenía muchos años Entonces lo que hicimos Porque dio Por misericordia Cuando nosotros nos casamos Viene ese proceso Y ahí un día Me dice Así mismo Me dice Nosotros hemos decaído En la oración de Dios Y tú ves Yo me siento Humana Y yo no me gusta Sentirme así Dios mío He decaído En las oraciones Le dije a él Vamos a hacer trayecto Le dije así mismo Pregúntale a él Vamos a hacer trayecto ya Y así lo hicimos Vamos a crecer En lo espiritual Que para eso fue Que dio la unión Dio la unión Caen Es un ministerio Vamos a trabajar En lo espiritual Y los dos Quedamos en un acuerdo De meternos más En lo espiritual Yo declaro Con la autoridad Que tú me has dado Que de aquí Eso puede pasar Y pongo Una muralla de fuego En el nombre de Jesús Un día de repente Él llama a la policía Que no aguanta más Y cuando la policía Más va a subir para arriba Que hay que subir Hizo así Y yo le decía De declarar su Y me miraba Y abajo así Y él sube para arriba Para que ustedes maten Los que están ahí Y veo a esa bruja Que está saliendo Volando de una casa Y yo me le paro En el camino Ella me dice a mí Estas palabras Por favor No me hagas daño Yo tengo hijos Digo Tú tienes compasión De ese muchacho Que tú estás matando Ella empezaba toda la noche A llamar a su visión Y yo le decía Llámalo Que no van a subir Lo tengo atado aquí Con la autoridad Que me dio mi padre Aquí no suben ellos Llama a quien tú quieras Te vas a sacar llamándolo Pero él no va a beber sangre Diablo aquí ¡Suscríbete al canal!